hola que tal a los tiempos yo soy Byron un ecuatoriano en Japón que tal como les digo pues a los pasos que hago un vídeo y es que no saben nada interesante estudiando y ahí se mirar y todo lo demás y como ahorita pues no hay casi nadie en la universidad los estudiantes japoneses ahorita están en vacaciones pues incluso mi compañero de conversación pues tiene cosas que hacer tiene una vida entonces no tiene que pasarse en la universidad cuando está en vacaciones ciertamente eso lo entiendo y bueno me he pasado así en clases entonces no les voy a grabar pues como es una clase normal aquí este claro que hay muchos que tienen interés en aprender el idioma japonés pero les estaría como que si grabaran las clases si grabaran las clases que está recibiendo pues sería como que bueno que sentido tiene entonces ir a Kansai Gaidai a estudiar japonés si puedes aprenderla por internet los vídeos clandestinos de Byron un ecuatoriano en Japón pero bueno eso no es el caso y me estoy yendo para las ramas y quisiera aprovechar este hermoso clima que se ve lindo pero no lo es estamos en invierno ahorita temperaturas de 5 de 8 de 9 de que suba de los 10 grados es bastante extraño ahorita precisamente en estos en estos tiempos precisamente por estar en invierno ayer pues este me pongo a revisar la temperatura de ecuador y es y son osea uno uno como bien dicen uno mas o menos como que aprecio ah quiero dejar claro que no estoy homesick que no es que extrañe mi país todavía que no es que extrañe así como que así del corazón a mi familia y nada por el estilo osea no soy soy un maldito bastardo así pero este osea no es que los extrañe así como decir que bestia que ya quiero regresarnos osea no es que quiera regresar tampoco pero osea hay cosas que hay cosas que aprendes más hay cosas de tu país que aprendes más afuera de tu país que estando en tu propio país cosas como que por ejemplo hace unos días estaba viendo un este un programa japonés que unos chicos este un programa de televisión japonés todo en japonés y todo demás que bueno que van a galápagos pues a ver si es que encuentran una iguala una iguana rosada entonces hay todo en japonés y digo si vi osea es la primera vez que yo veo un programa de televisión este y veo como es galápagos mas o menos porque yo estando en ecuador pues yo no veo televisión por nada entonces por el hecho de no ver televisión y por no entrenarme asi de nada pues ni siquiera se como luce galápagos ah pero pues viendo este programa mas o menos ahí con mi madre anfitriona pues dije vi como que si se osea si se ve bonito pues galápagos y asi pues a la final si encontraron si existen iguanas iguanas rosadas entonces si no entonces como que osea vi osea esos paisajes exóticos están en mi país y yo solamente yo vivo en quita pues estoy simplemente a dos horas de avión de galápagos y me lo he perdido y no he visto y es exactamente el mismo sentimiento que es exactamente el mismo sentimiento que tu tendrias pues por ejemplo hay muchísimas cosas que los japoneses mismo no saben este porque no por ser japoneses tienen que saberlo todo osea no como ecuatoriano tengo que saberlo todo y ellos como japoneses no tienen que saberlo todo no estan en la obligacion de hacerlo entonces les presentas un kanji asi super dificilisimo y los males no saben y estan en todo su derecha de no saber porque no lo saben todo solo por ser japoneses y eso quiero dejarlo muy claro en sus cabezas osea uno crearia que por ejemplo que viene a Japón y todo el mundo sabe de anime de los ultimos anime y no se que los japoneses simplemente eso no saben eso es como que anime los mas sonados one piece naruto y dragon ball los mas sonados no es que sepan asi de animaciones y como les decía queria aprovechar este video ahorita que no esta lloviendo ni nada por el estilo ni cayendo nieve ni haciendo tanto frio pero si esta haciendo frio aunque este soleado entonces esos estereotipos hay que quitarse de la cabeza si entonces osea he visto mas o me he dado cuenta mas de como es ecuador comparandolo pues este con otro pais y tiene sentido porque estas afuera entonces tienes experiencia del adilado osea soy ecuatoriano se como es mi pais pero no se que tan diferente es otro pais entonces me voy a otro pais como Japón ahorita y empiezo a comparar con mi pais y como que ah si y eso es una experiencia bastante enriquecedora porque aprendes bastante de lado y lado y son experiencias que son enriquecedoras osea si valen la pena entonces por ejemplo ayer tambien reviso el clima y este el caso es que estaba el caso es que estaba este revisando pues todos los dias reviso el clima y aqui siempre son asi temperaturas de 8 máximo asi de 10 grados con tope de 10 grados en todo el dia es bastante frio y ayer reviso la temperatura y asi en galapagos 23 grados 22 grados asi con topes de 24 grados asi al maximo tambien revisé la temperatura en quito reviso la temperatura en quito y este esta lloviendo con tormentas fuertes y con truenos pero igual temperaturas de 22 23 grados como que mierda osea ver esos numeros de dos dígitos para arriba mientras estoy acostumbrado ya a ver temperaturas de 8 de 5 de 0 grados aqui en Japón como que la temperatura es genial o como que vaya osea si si se aprecia pues la temperatura de como es como ese cuadro como que aunque sean solo numeros no me imagino que tal este pero mi familia me canta que si esta frio dice pero como como carajos va a estar frio pues son tan es tan maximo van de caer a unos 16 grados aqui estamos a 0 menos 2 a veces llegamos a menos 3 menos 4 eso es frio bueno y eso no es nada comparado con canada y no es que tenga nada en contra de canada pero bueno no es nada en comparación con otros paises de menos 20 y asi entonces uno si 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 aprende bastante de eso ah entonces como que aprendes mas de tu propio pais como que estando afuera y no es que la aprecias mas pero aprendes mas de el por eso quiero ser cuidadoso con mis palabras porque no quiero decir como que se aprecia mi pais porque si digo aprecio es como que este implícito el sentimiento de que lo extraño y es como que mmmmm no tanto asi entienden? entonces eso otra de las cosas que no se si es que me alcanza el tiempo para hablar porque estoy llegando a mi casa y este video es puro bla 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 ah son las trabas que los japoneses ponen a los extranjeros este para pisar su pais en poco les voy a decir el sistema capitalista esta no soy economico osea no soy economo ni nada por el estilo pero entiendo asi que el sistema capitalista esta diseñado para para expedir dinero y para que se inyecte dinero de vuelta en el de esa manera se puede decir que mas o menos es estable pero obviamente el sistema va a colapsar uno de estos dias me imagino como un monstruo una super babosa gigante asi asquerosa y grotesca que nos controla absolutamente a todos nosotros a todas las personas es una babosa gigante asquerosissima y asi lo peor que te puedas imaginar con un monton de con un monton de manos y de ramificaciones y de redes asi super asqueroso si me la imagino asi que palpita cada vez que se le inyecta dinero esa cosa como que se exite como que uuuu y empiezo a virar los ojos y como que un poco a vomitar dinero por el tanto asi mas o menos me imagino al sistema es una comparacion asquerosa pero es asi como yo lo imagino entonces esa babosa se le inyecta dinero y esa babosa por ser tan gorda y tan gigante ya no le cabe mas dinero entonces vomita dinero por todos los orificios que le puede que tiene por sus ojos, por sus orejas, por su boca, por su nariz por sus ah por sus orificios corporales es muy sencillo esquerosísimo quien sabe que tal vez esa babosa tenga orificios pues en todo el cuerpo pero esa cosa se le inyecta veneno y esa cosa vibra y reacciona y vomita mas dinero y ese dinero tiene que recogerse para volvérselo a inyectar y asi y asi y asi entonces mi analogia es que ese sistema capitalista funciona mas o menos de esa manera entonces Japón nos tiene como que precisamente para poder apoyar esa gigante escababosa tiene varios proyectos entonces por ejemplo el turismo y los estudiantes internacionales que simplemente son pienso yo que son herramientas como que para seguir inyectando dinero en el sistema entonces por eso es que los japoneses tal vez tenga que hablar de esto en otro día pero yo les dejo la base y es que Japón y he escuchado muchisimos y me he fundamentado me he investigado y muchos dicen que Japón precisamente es un país que dice que si que vengan los turistas pues que vengan y que gasten dinero y que inyecten dinero en nuestro sistema en todo el sistema y que siga fluyendo el ciclo que vengan los turistas bienvenidos y les sonríen y les dan la bienvenida y todo demás que vengan los estudiantes internacionales pues que vengan y precisamente porque todo lo que haces es gastar tu dinero inyectarlo en el sistema y esa cosa funciona pero la cosa cambia cuando ya te quieres establecer aquí a vivir o cuando ya quieres empezar a trabajar y a extraer un poco del dinero de ese sistema y es de eso de lo que voy a hablar en un próximo video entonces este quiero detenerme aquí y no hacerme más extensos espero no olvidarme el tema de que quiero hablar muchas gracias por seguirme y dejar tus comentarios no es un video tan importante que digamos pero solo quería dar a conocer un par de mis experiencias muchas gracias por seguirme soy Bayerano, Ecuadoriana Japón comenta y comparte y también pásate por mis otros videos a ver que encuentras ok gracias otra vez soy Bayerano, Ecuadoriana Japón y nos vemos la próxima chao chau 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 chau